Eyyy que... Pasechoner y bienvenidos a nuevo y bienvenidos a nuevo episodio de Crash Team Racing Vamos a continuar ¿Dónde nos dejamos? Estamos aquí en el parque, en la cierre creo que se llama Vale, y ahora Con la ventana cerrada, vamos a continuar con Cortex, vale Me queda solo una carrera para conseguir La última skin de Cortex Que se consigue con victorias Que es la de Cortex rojo, vale Y después cambiaremos de personaje La verdad, no sé con cuál voy a correr Después de Cortex, pero lo que tengo claro Y Cortex va a ser el de esta Siguiente carrera, vale Hoy en principio vamos a acabar con el parque glacial Porque realmente Creo que ya lo habéis visto más o menos Que son seis Son seis por cada Por cada área Esta es la tercera, y vamos a ser cuatro en cuatro Realmente por cada episodio, así que hoy Pues haremos cuatro, que son las cuatro que quedan Las dos carreras El jefe, que es como Dojo, y Rodaje Roncoso Que será la recogida de cristales Aquí tenemos la carrera El circuito de paso polar He jugado aquí, pues diría que sí Diría Diría que sí, vamos a verlo ahora Pero diría que sí, que yo ya he corrido en este circuito He estado viendo ya algún vídeo de atajos Para ver cuáles son los atajos en los circuitos Algunos los conocía Y otros muchos no Aquí me ha parecido ver que había un atajo Interesante Es que no tengo claro si es este circuito o no Porque hay un par de ellos, creo, de nieve y tal Y no tengo claro si es este o es otro Los tiempos de carga Los tiempos de carga Son un poco largos Vale, aquí tenemos paso polar Vale, este circuito Y vamos a ver qué tal se nos da Pues la verdad es que no tengo claro si era esto o no Ni idea Mira, vamos a intentar correr normal Sin atajos y sin mierdas A no ser que el atajo lo vea muy muy claro Eh, hostias Me he ido para el centro porque pensaba que Que polar iba a coger ese Ese Esa caja de goompas Y no, no la he cogido Vale, me llevo yo esta Perfecto ¿Golpeamos? No, no golpeamos Vale Ojo a la foca Casi me la lia la foca, eh Vale Vale, vamos bien Vale, ahí le he dado Ahí está bien Vale Llevamos Puf, uf, uf, uf Ahí pillas como mucha aceleración, eh Demasiada, para mi gusto Pillas demasiada aceleración ahí Vale, vamos a pillar a Oca Oca Y vamos a ir a toda hostia Pues a ver A ver qué podemos hacer aquí Hostia, no he cogido ahí Ojo Vale Esa es, ese es Ese es el atajo Eh, vale Ese es el atajo Que la verdad es que corta bastante Pero yo creo que lo han cogido todos Porque es que están todos por delante No es que he ganado Tiempo, ni mucho menos Me he salvado con el litro, eh Me he salvado con el litro Del misil que me estaban tirando ya Me he salvado De lo que me estaban tirando ya Vale, y por aquí por lo visto También hay otro También hay otro atajo, eh Para llegar aquí a la línea de meta Oye, me están pasando todos ahora ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? No sé qué pasa aquí No me llevo eso No me llevo eso Y estoy cuarto Vale Vale, pasamos a Tingo Dile Perfecto Aquí vamos a Meter Vale Eh, vale Me he metido eso Y nos llevamos esto de aquí Vale Uf He tenido que ir frenando bastante Ahí en esa curva Vale, pues lo hemos hecho muy bien En esas dos curvas ahí seguidas En ese tramo Y nos hemos puesto primeros A ver si aguantamos A ver si aguantamos Porque tenemos que aguantar todavía Un poco, eh No Vale, lamentable espectacular Eh, no sé por qué iba tan lento, tío No sé si hay que llevar un impulso o algo Oye, que me han tirado, tío No sé que me han tirado Pero me han jodido muchísimo Y he perdido la primera posición Pues por intentar hacer ese Ese truquito Bueno, es un truquito Que tampoco es Eh, ninguna locura, ¿no? Eh, en fin Eh, cuartos Estos cuartos Madre mía, pero que velocidad Lleva a Taini No, que velocidad Lleva a Taini Y me voy a sacar yo con la foca Esto va a acabar mal, eh Esto va a acabar mal Parecía que íbamos a ganar Y ahora pocas, pocas Esperanzas tengo yo en la victoria Vale Eh Vamos a tirar el misil A ver si le damos Vale Habría preferido darle a uno De los que está más adelante Madre mía Se han distanciado muchísimo, eh Se han distanciado muchísimo, tío Vale Eh, no sé si hay He cogido demasiado bien esa curva La verdad Necesito objetos Necesito objetos para atacar a A Dingodile y a Crash Vale Y esos objetos pueden estar aquí Eh Pues No, no, no lo sé No lo sé, por favor, tío En serio Eh Me tenían que dar Me tenían que dar Pues oye Pues bajadme mal ¿Qué quieres que te diga? Voy a tirar los misiles Los misiles, tío Los misiles, tío Es que no No, 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 no No interpretan Las paredes, ¿no? Por lo visto No lo sé Lo que sé es que No, no Sexto Me parece increíble Hasta hace un momento estaba tercero Y ha acabado sexto A diez segundos de Crash Pues está muy bien No, no Está muy bien Eh Vale La primera vuelta Creo que ha estado bien La segunda No hemos estado mal La tercera vuelta ha sido un desastre Absoluto Eh Las focas, no sé, tío Me las he comido en la En la última vuelta, tío Oye ¿Me pueden quitar ya el velocímetro ese? Me da igual Que dejen el velocímetro Me da igual En serio En serio, tío Justo tiro el escudo Y me tiran un misil Increíble De tercero A séptimo La suerte Vale Vamos allá Vamos a tope No me lo puedo creer, tío Ahora he ido tan rápido Con Uka Uka Que me he salido, tío Vaya tela Último Último Último, último Vale, muy bien Vale Por suerte tenemos ahora Eh Las diez gumpas otra vez Y tenemos Todo esto Para Remontar Vale Yo creo que tienes que ir Con un impulso de algún tipo, eh Vale Ahora sí hemos adelantado bastante Con ese salto, eh Ahora sí hemos adelantado bastante Con ese salto Y nos colocamos líderes Pero vamos Eh Sobradamente Vale Ahí estamos Perfecto Perfecto Vale, vale, vale Ahora bastante bien No me lo puedo creer Es que La foca esa, tío No sé Es que Pues hay veces que Pues creo que es difícil de esquivar No lo sé Llamadme loco Eh Vale La vamos a meter A ver si dejo de liarla Vale Eso es lo que quería hacer Vale Hemos estado un poco bien Vale Vale Vale, vale, vale Creo que más o menos Vamos bien ¿Pura segunda? Sí, sí Pura segunda Pues pura está un poco lejos, eh Está un poco lejos Pero tiene misil Tiene misil Tiene misil Por favor Vale El misil lo he tocado con algo El misil lo he tocado con algo Menos mal Vale Vamos a dejar por aquí un nitro Vale Hacemos aquí Creo que hemos girado bien ahí Realmente Y ahora pues nada Me habría gustado coger un objeto ahí No va a ser posible Pues nada Pues no cogemos objeto Estaría bien pillar un escudo Estaría muy bien pillar un escudo No sé cómo lo veo el juego Nitro Pues vale Vamos a dejar un nitro por aquí Vamos a dejar una caja Aunque estemos a tope Porque si me la llevo yo Pues Podemos llegar a evitar Que se la lleve otro Y aquí un objeto Importante Dame Uff Mira Lo he tenido que activar Porque es que si no Me lo iba a pegar Yo Coco Con mi propia botella Que he dejado antes Que parece que mis objetos No se los come nadie, tío Es increíble Vale Vale Ahí está Bien, 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 bien Bastante bien No debería haber problemas Para ganar la carrera Porque además tenemos un nitro Que nos va a servir Voy a dejármelo No es un escudo Pero No es un escudo Pero creo que Creo que nos puede venir muy bien Vale Vamos a hacer aquí el giro Vale, vale, vale Tenemos ventaja de sobra Yo creo que incluso Incluso tirándome dos Tirándome dos Creo que podría bloquear Un misil con el nitro Y el otro Directamente Es que no No serviría Para que me alcance Vale Vamos a ganar la carrera Sobradamente Cosa que me parece Perfecta Me parece perfecta Y vamos a acabar Con una vuelta De 1.06 Bastante mejor que antes Antes hemos hecho Las dos primeras vueltas De 1.15 También hay que decir Pues lo dicho Lo que suelo comentar siempre Hay que tener suerte Hay que tener suerte De que no te revienten Hemos acabado Y ni siquiera No, no, no No han tenido tiempo de acabar Ni séptimo Ni octavo Ah, pues sí ¿No tienes 20 segundos Para acabar? Bueno, no lo sé Cortex rojo Vale, lo tenemos ahí Cortex rojo Y tenemos 60 monedas Por supuesto Vale Ahí está, tío Bien Bien, vale Conseguimos ganar la carrera Conseguimos una nueva skin De cortex Y Y vamos a cambiar De personaje No sé qué personaje No sé qué personaje coger He comprado personaje nuevo ¿Vale? Del anterior episodio este No sé Bueno, no sé cuál porerme La verdad Lo mejor es un personaje Así equilibrado Que tenga buena conducción Buena velocidad Buena aceleración Entonces no sé No sé qué ponerme Ahí tenemos el trofeo Ahí tenemos a Krasia y a Tiny Que no han tenido Ninguna posibilidad de ganar Y Cortex ahí Pues celebrándolo a tope Que sé que sí Muy bien, Cortex Eres una máquina Vale, gracias Vale ¿Viene alguien con el Storme? Eh... No Rojo equipo Cortex Uh Vale, esto me mola Vale Vale, vamos a dejar esa Esa pintura ¿Me dan algo más? No, no me dan nada más Vale, pues vamos a cambiar de personaje Y nos vamos a ir a la última carrera Eh... Mira, Nor pequeño Que no tengo ni idea de quién es La verdad Es un personaje equilibrado Yari también Gana nueve carreras Y nos dan al verde Y gana veinticuatro Y nos dan a este blanco Uy, este blanco mola Vamos a intentar pillar La skin de este personaje ¿Vale? Yari Que no tengo ni idea de quién es Es que realmente, tío No me convence Vamos a ponernos un personaje de De Crash Vamos a ponernos un personaje de Crash Vamos a ponernos a Coco, tío Hemos usado a Crash Hemos usado a Cortex Y vamos a usar a Coco Vale Bueno, a ver Vamos a ponernos la La de Electron Dije yo aviación o algo así, ¿no? Creo Eh... En algún vídeo he dicho yo aviación O algo de eso Eh... Vale, esta de conducción Va bastante más floja, eh Así que hay que estar más atentos Al freno Vale Arena de Tiny Es el circuito Vale, pues Arena de Tiny No creo que sea el mejor circuito Para usar a Coco, la verdad No, no lo creo No lo creo Misil bloqueado Para bloquear un misil Lanzo una poción a un TNT Cuando esté a punto de alcanzarte O un nitro Un nitro también es válido Por lo visto El nitro Es la TNT mejorada Es decir, que si tienes muchas guampas Y lo que se supone que te tiene que tocar Es una TNT Lo que te toca es un nitro De eso me he entrado hace poco Y lo mismo pasa con las pociones verdes y rojas Cuando tienes muchas guampas En vez de darte una poción verde Te da una roja No sé cuál es la diferencia La verdad Entre las pociones verdes y rojas En nitro y la TNT sí, ¿no? La TNT no te explota al momento Puedes quitártela En nitro no En nitro si te lo comes Te vas a la mierda Pero con las pociones No sé cuál es la diferencia Entre una y otra La verdad Bueno, por el carril derecho Tortuga dice aquí Coco Muy bien Vale Vale Lleva aquí muchísima velocidad No, lo veo yo Por cierto No estoy haciendo No estoy intentando los turbos Ni nada Vale Bueno No hemos estado mal Vale, vale, vale Vale No estaba intentando el turbo Ni nada Porque Es lo que digo Este personaje para girar No es lo mejor Eh Uf No, no lo voy a dar Eh ¿Esto es Crash? Sí, es Crash Oye Crash Podrías dejarme ganar ¿No? Digo yo Vale Pilla todo yo el objeto Perfecto Vale Vale, vale, vale Vale Salta, salta, salta A ver si pilla impulsor Vale Tenemos el máximo de bumpas Eso está bien Vale A ver Crash Que dejes de pasarme No, ahora me pasa Polar Polar Hola No, no, no No me gusta que me pases ¿Sabes? Vale Vale, 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 vale Ahí hemos estado bien No, por favor Creo que he saltado dos invisibles Creo que me he pillado justo el desalto Madre mía Hemos tenido suerte He tenido mucha suerte Vale Vale Ahí está, perfecto Bueno, perfecto Más o menos Eh No, por favor No, por favor Crash se ha distanciado ya Crash se ha distanciado No me gusta nada Vale Hemos pillado un objeto aquí Tenemos aquí a Tiny Tiny General Y tenemos Nitro Toma Tiny Pilla Pilla crack Pilla Vale Es lo que digo Es que con la conducción Tío, se va Es que se va, tío Es que se va Se va mucho Se va mucho Por eso no estoy intentando Hacer mucho el turbo Porque se va mucho Y el momento en el que frenas Ya el de repase te corta ¿No? Vale Por suerte no está muy lejos Crash Y la idea es pasar a Este es Dingodile Eh Sé que tengo ahora mismo un misil Pero No sé si tirarlo O esperar a que solo quede uno Delante Vamos a tirarlo Vamos a tirarlo Y ya solo nos queda delante Dingodile Solo nos queda Dingodile Pero que Dingodile Tiene menos conducción Todavía que Que Coco Pero No sé Tiene un control Absoluto Porque Es que no se le va nada Vale A ver Vale Es que yo No sé Es que parece que no frenan Que no frenan, tío Es que parece que no frenan, tío Las curvas No sé cómo lo hacen entonces La verdad Vale Bueno, he pillado el objeto, tío No he pillado el objeto Y este va adelante Vale Ahí sí Vale No Vale, no Porque me vuelve a pasar Vale No No vale Pero bueno Estamos intentándolo Eh Dingodile Me va a hacer falta un objeto Para atacar Vale Menos mal que me he venido al centro Porque si no No me habría Tocado nada Voy a explotar Voy a explotar Y me va a hacer perder Muchísimo tiempo, tío Me va a hacer perder Muchísimo tiempo Además de los Gumpas Eh Creo que Se acaba de joder la carrera Y me ha tocado una TNT, tío Ojo Ha chocado con algo Ha chocado con algo Y me pasa, ¿crees? No puede ser Con que he chocado, tío Uff Menos mal que no me he comido eso Pero vamos Que igualmente Estamos buenísimas Eh No sé Es complicado Porque es que Si te enfrentas a personajes Que son más rápidos Que tienen menos conducción Pero como los lleva la máquina Tienen una conducción perfecta Pues entonces Se complica bastante esto Eh Voy a cambiarme de personaje Vale Voy a cambiarme de personaje Necesito un personaje Con más conducción Yo no No estoy capacitado Para jugar con Con personajes pesados Ni con personajes muy rápidos Coco de esto Eh Es que no sé Tiene mala conducción O bueno Tiene peor conducción Que crea su córtex, ¿no? Que son personajes intermedios Pero Tampoco tiene una velocidad Excesiva, ¿no? Lo que tiene es buena aceleración Creo Que aceleración A ver Tampoco es tan necesaria, ¿no? Y menos en ese circuito Vamos a ver Vamos a ver Pero Pero se ha complicado Se ha complicado esto un poco Vamos a cambiar de personaje No, quiero cambiar de personaje Vale, ahora Lo que tiene es mucha aceleración Pero es que es más lenta Que Crass y que Cortex Y es más lenta Que Dingo Dail Pero Dingo Dail Tiene una conducción de mierda Pero es lo que digo Como lo lleva la máquina Pues Tiene una conducción Tiene una conducción De la hostia Vamos a ponernos a A un personaje intermedio, tío Vamos a ponernos a A Cortex Orojo, tío Voy a ponerme a Cortex otra vez Pues nada, Cortex Volves a la carga Vamos a ponernos en la arena de Tiny Y ahora con Cortex Pues espero poder ganar Tiempo se carga infinito, eh Se aproximan Se vienen Los tiempos se cargan infinitos Aprovecho para cargar el móvil Si es que me da tiempo No lo sé ¿Me dará tiempo? Creo que sí Aunque, bueno No sé Está el cable aquí un poco liado No, no Me va a dar tiempo, eh Me va a dar tiempo de Cogerle el cable que está completamente liado Y ponerlo a cargar No, no Y todavía me sobra tiempo Madre mía Los tiempos de carga Es algo a mejorar Sin ninguna duda, eh Les ha costado Les ha costado Vale, vamos con Cortex Vamos con Cortex Y vamos a intentar tener un poco de suerte Y un poco de Pues el que no estén rotísimos Los Enemigos, ¿no? Es un poco lo que tenemos que tener ahí Vale Si me habéis callado Porque estoy concentrado O estoy intentando concentrarme Vale, no he pillado la cajada Perfecto Maravilloso Hola Polar Hola Polar Eres un personaje muy lento Es un personaje Polar Con mucha conducción Pero muy lento Vale Quizás he perdido ahí un poco de tiempo Pero cogerle algún pase es importante Y hemos pasado de 0 a 6, ¿no? Con esa caja Era bastante clave ¿Vale? No me preguntes ¿Qué ha pasado ahí? La verdad Ha derrapado solo O ha Se ha chocado solo No sé No he terminado de saber ¿Qué ha pasado ahí? La verdad ¿Vale? ¿Vamos? Ahí estamos Vale, a ver Estamos cerca del primero Y estamos Con los 10 gumpas Así que Ni tan mal ¿Vale? Ahí no hemos estado mal Creo Eh, bueno La diferencia es brutal, ¿eh? La diferencia de conducción Entre uno y otro es Brutal, ¿eh? O sea, Coco ha ido ahí a cerrarme Pero, pero vamos ¿Vale? Ahí está No, tío ¿Con qué me he chocado? No me preguntéis Porque no sé Con qué me he chocado Madre mía Aquí Es que Es un poco caótico Esto, ¿eh? Vale Eh, Coco Coco primera No, a que me gana Coco Sería lo más normal, ¿eh? Sería lo más normal Que me ganase Coco Eh, hola Coco ¿Qué haces? Es que Eh, no habéis visto No habéis visto como juego en fácil ¿Vale? Pero es que en fácil La diferencia de dificultad Es brutal La diferencia de dificultad Entre fácil Y medio Es brutal, tío En fácil Ganas las carreras Pero es que le sacas media vuelta Ganan las carreras Sacándole media vuelta A los enemigos Y en media Ya veis que Es difícil, tío Es difícil realmente ganar En difícil no he jugado aún Pero me imagino que también Será bastante complicado, ¿no? Será más complicado Que aquí Vamos Difícil será realmente Dificultad imposible Vale, ahí está Ahí hemos conseguido derrapar Y hemos conseguido pasar Por primera vez Bien ese charco de barro ¿Vale? Ahí está Ahí hemos pillado bien el turbo Vale, ahora estoy pillando bien el turbo Y ahora tengo ventaja Tengo confianza De no tener a nadie delante Y de ir con prisas ¿Veis? Ahora con un poco de confianza y tal Pues Pues más o menos vamos bien Pero antes Pues costaba, ¿eh? Costaba un poco Costaba O estaba costando Podríamos decir ¿Vale? Ahí está Perfecto Ahí está Vamos a dejar un intro por aquí Eh Quizá me debería haber quedado el intro No lo sé No lo sé Pero vamos Que veis que ahora Ahora voy sobradísimo Debería de guardar Al menos algún objeto Acabo de escuchar la La bola esta Que tiraban los primeros, ¿eh? Hostias No te choques No te choques Que no queremos No queremos tener un disgusto ahora Oye Me había parecido escuchar La bola esta Que le tiraban los primeros No, quizá Era algo del circuito No lo sé En fin Ganamos la carrera 4-0-4 Con bastante ventaja Con bastante ventaja 5 segundos Es una de las carreras Que hemos ganado Que con más ventaja Hemos ganado Sin duda Bueno, pues con esto Terminamos con este área Con el parque glaciar ¿Vale? Con esto terminamos Con las carreras normales Y ahora nos quedará El desafío De Komodo Joe Que serán las Minas Dragón Si no me equivoco Las Minas Dragón Fueron Las que tuvimos En el anterior episodio Diría que sí Y supongo que será ahí Vaya Minas Dragón Komodo Joe Que es un dragón de Komodo Las cosas se encajan ¿No? Vamos a verlo Vamos a verlo Pero entiendo que será ahí Circuito complicado De hecho me costó bastante ganas La carrera ahí Y veremos 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 qué pasa Vale, ya está Cortex a tope Cortex rojo Cortex español Un poco Con la cabeza roja Y el pelo rubio Pues ahí está Komodo Joe Que quiere competir Pues muy bien Me parece perfecto Tenemos una carrocería Equipo Cortex Vale, me mola Me mola, me mola Porque las carrocerías Que teníamos hasta ahora Pues la verdad es que eran Bastante simples Bastante simples Esta ya pues mola Esta de Cortex mola Me voy a dejar a Cortex Podría dejarme a Cortex Podría dejarme a Cortex Voy a coger a Cortex O a Crash realmente Porque más personajes equilibrados Está North pequeño Porque este personaje A mí no me dice nada Y el otro es Yari Pues que tampoco me dice nada La verdad Vamos a poner a Crash Vamos a ir con el Crash Crash Moffeta Tío Crash Moffeta Mola Vale, Crash Moffeta Con Con cart de Cortex Me parece perfecto Vale, pues Vamos en principio A ese A ver, primero Primero las opciones Porque no paran de ponerme Aquí el velocímetro Oye, tío Cámbiame ya Ponme Nitro Fuel Porque Es que no sé en qué momento Se ha puesto el velocímetro Y ahora Vamos a por Comodo Joe Yo entiendo que va a ser esto En Las minas Dragón Vamos a ver Qué tiene Qué habilidad tiene Este personaje Ya vimos Qué habilidad O qué objeto Realmente tiene Ilimitado Reaper Root Tenía TNT Papu Papu Botellas Pociones Llamadlos como Como queráis ¿Qué tiene este? No me digas que son misiles Porque nos vamos a la mierda Espero que no sean misiles Que tampoco hay muchas más opciones Misiles Hombre Uca uca Entiendo que no va a ser Granadas Bombas esas Entiendo que van a ser bombas ¿No? Bombas Misiles Ah TNT Vale es Es TNT Vale Por lo visto Sí Uno de los atajos De este Circuito Puede ser ese ¿No? El de meterte ahí un poco Por el agua Que bueno No es que No sé Hasta qué punto Considero el atajo Pero eso sí Voy a tirarle eso A ver si se lo come No Vale Por lo visto También te puedes meter Por los raíles Bueno le he dado No le he dado Y me ha tirado la TNT en la cara Ah bueno La TNT o la Nitro Porque va tirando TNT y Nitro ¿En qué se basa para tirar una u otra? A ver pero que además es TNT que explota Que explota automáticamente quiero decir La TNT evidentemente explota Vale vamos a darle ahí Perfecto Y por lo visto Me puedo meter Por aquí Oye tío ¿Por qué voy tan lento? No sé por qué voy tan lento Igual no era por ahí Yo diría que era por ahí Pero vamos Igual no lo era Oye Igual no era por ahí Lo que no sé Como digo es por qué voy tan lento Oye estoy Estoy haciendo un espectáculo lamentable No hace falta que me lo digáis No hace falta que me lo digáis Pero es que este circuito y yo Pues no nos llevamos demasiado bien Vale Bueno eso Está lo de que no nos llevamos bien Y además está la gran dificultad Que presenta Enfrentarte a un enemigo Que te está tirando objetos infinitamente Y que además Es más rápido que tú Porque al juego le da la gana Hombre Son condicionantes importantes ¿No? En compra de De esto Vale vamos a ganar ¿no? Sí, sí, sí Vamos a ganar Hay que decir que he tenido suerte Hay que decir que he tenido suerte Oye O bueno que he tenido suerte No hemos tenido mala suerte Vamos a decir que No hemos tenido mala suerte Porque realmente Siendo más lento Y con un enemigo Que te está atacando todo el rato Hombre Haber ganado ahí En la recta final Oye pues No sé si es suerte Se puede conseguir dar un mérito No, no A mí sí que me ha sorprendido Ganar la primera aquí A mí sí que me ha sorprendido La verdad Después del desastre Que hemos hecho En la segunda vuelta Muy bien Joe Lo que tú digas Vale Vencemos a Komodo Joe Y sé que llevamos ya Más de media hora No, más Más no Casi media hora Pero Hemos hecho creo Cuatro carreras por episodio Este episodio No tiene por qué ser menos ¿Vale? No tiene por qué ser menos Así que haremos Esas cuatro carreras Haremos esas Cuatro carreras En este episodio también Llevamos dos carreras Llevamos el reto Del jefe Y ahora nos vamos a ir A la Nueva zona de batallas Ahí tenemos el último mundo Por lo que he visto Un poco Creo que solo son cuatro Y eso Va a estar relacionado Con Cortex Ha desbloqueado Un nuevo personaje Komodo Joe Ahí está Nueva pintura Mostaza Nueva peatina Komodo Joe Vale, pues eso es todo Lo que tenemos Y ahora vamos a irnos Al A la zona de batalla A la zona de batalla O de recogida de cristales En este caso Rodaje rocoso Vamos con Crash Creo que puede ser Interesante Quizá lo mejor Para estos de recogida De cristales Son Los personajes Con mucha conducción ¿No? Para intentar coger Los cristales ahí Al límite ¿No? No lo sé Puede ser Puede ser Puede ser Lo que sé Es que es clave frenar Si hay que usar Hay que usar el freno Bastante Para pillar todo Y ojo Porque hay nitros Por todas partes ¿Qué habrá En las cajas ¿Qué habrá En las cajas normales? No lo sé Vale ¿Qué habrá En las cajas En las cajas En las cajas de objetos Quiero decir Vale Sé que no estoy siguiendo Un orden Pero es imposible Seguir un orden Si no sé Qué orden hay No sé dónde hay cristales Creo que había Otro por aquí arriba Sí, efectivamente Vale Había uno ahí arriba Sí ¿Me he copido el nitro? También Oye, no Hay que decir las cosas Como son No, no, no No puede ser, tío Hostia No me jodas Creo que había Cogido ese cristal Ya me Ya me loco Pero yo creo que había Cogido ese cristal Vale Hay que subir Por aquí ahora Vale Otra vez, tío Vale No sé cuánto llevamos Estamos 15 Voy a parar A ver si veo alguno Vale Por aquí Vale Entrando desde ese lado Pues no iba a cogerlo Muy bien ¿Hay alguna zona rara? No, mira Queda uno aquí Otro ahí Y había otro ahí encima Vale Tengo que seguir un orden Eso es evidente La cosa es que Hay que ir Marcando un camino ¿Cuál puede ser el camino? No sé Tengo que coger Quizá puedo ir Hacia la derecha Directamente Es que si nos marcan Por aquí Creo que lo mejor Es ir por aquí Sinceramente Aunque bueno Podemos cambiar el camino Vale Vamos a pillar este Vale No me he comido el nitro Y menos mal Y menos mal Vale No sé si lo mejor Es ir por aquí Pero yo voy a ir por aquí ¿Vale? Estos son los bordes Estos son los límites Vale Necesitamos este de aquí Vale Y a partir de aquí Podemos empezar a cogerlos De aquí abajo Vale Si no me los dejo Mejor Si no me los dejo Mejor Bueno aquí he perdido tiempo Evidentemente Pensaba que no me iba a chocar Pero si He chocado Vale He cogido este Vale Necesitamos este Este de aquí también Vale Me he tenido que dejar Pues por arriba Por esta parte de aquí arriba Que desastre No He querido marcar un orden Pero ese orden No ha salido muy bien No ha salido muy bien Eso Me he dejado alguno En En alguna parte Porque me quedaban tres Me quedaban tres Y la verdad es que yo no estaba Viendo el resto Bueno ya sabéis Pongo dos intentos Y el siguiente intento que ponga Será el intento en el que lo consiga No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, 15 segundos y no sé dónde está el último cristal No me lo puedo creer ¡Allí! No me lo puedo creer Tienes que llegar ¡Crash! ¡Crash! Vale Pensaba que no llegaba Pensaba que no llegaba No sabía dónde estaba ese último cristal Vale, es que había varios cristales escondidos, ¿vale? Había uno escondido ahí detrás de la montaña Este Pues también me lo había comido No lo había visto Vale Vale, vale, vale Lo hemos hecho a... Sí, ha sido la tercera Porque realmente Bueno, es el cuarto intento Pero es el tercero Es que he salido mal Y he empezado otra vez tercero Vale, bien, bien, bien Y casi no lo consigo Pero porque no sabía dónde estaba el último cristal Si lo hubiese sabido, pues Había ido con más segundos de... De ventaja, ¿no? Para ir seguro En fin Con esto Terminamos el episodio de hoy, ¿vale? Hemos hecho las dos carreras Hemos hecho el reto de Comodo Joe Hemos hecho la recogida de cristales Y ya solo nos quedaría El nuevo mundo El nuevo mundo que veremos en el siguiente episodio En este mundo hemos terminado ya En este parque glaciar El próximo mundo, como digo Pues no sé cuál será No tengo ni idea de cuál será el próximo mundo Pero lo veremos en el siguiente episodio Mira, nuevo aspecto Enjin verde Enjin que no lo he usado demasiado Enjin es como... Como coco Y ya habéis visto que no... No es que me ha compensado demasiado En fin, lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio no sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!